Amistosamente mi mano, gratifico mi sugerencia de que haga de la política un espacio de convivencia y no de polarización. En los próximos días terminaré esta extraordinaria experiencia. ¿Jumpita? Te expreso con todo mi corazón mis mejores deseos en tu gobierno, al igual que a tu equipo de trabajo que también nos acompaña. Tienen un gran reto, pero sé que también hay la capacidad para seguir trabajando por saber de hecho bien.